Así es, pues mucha atención con los delincuentes que se están aprovechando de la ilusión de muchas personas en la capital colombiana para cambiar de vivienda. En esta ocasión ocurrió en este punto de la ciudad de Bogotá, donde pues una mujer buscaba adquirir un apartamento en arriendo, sin embargo, pues se llevó la sorpresa de que habría sido víctima de una estafa. ¿Cuánto perdió y cómo actuaron estos delincuentes? Pues hasta ahora nos encontramos con la víctima para conocer más detalles de lo que ocurrió en este punto de la ciudad de Bogotá. Buenos días, bienvenida a Río Bogotá, hablemos de cómo sentaron ustedes este apartamento y qué fue lo que sucedió. Buenos días, estuve revisando plataformas digitales de inmobiliarias, vine a visitar el inmueble, me lo dejaron filmar y todo esto. Hablé siempre con la dueña del apartamento, supuestamente el conserje me lo dejó ver porque supuestamente la dueña no podía venir. Bueno, cuando ya consigné, firmamos el contrato, consigné, cuando vine a recibir las llaves, nos dimos cuenta que era una estafa. Hablé con la administradora y la administradora me dijo que ya habían más de 10 personas estafadas con este apartamento. ¿Cuánto dinero alcanzó a consignar? 1.700. ¿Cuál es el llamado a las otras personas para evitar ser víctimas de este tipo de hechos? Por favor, revisemos bien los datos, si tenemos que ir a notariar todos los contratos físicamente que veamos las personas, si es por fuera de una inmobiliaria o de una aseguradora. Precisamente la reacción al momento de enterarse de que no estaba hablando con los dueños, ¿qué fue lo que le dijeron aquí en ese punto o cuando se dirigió precisamente ya a reclamar las llaves? Nunca me dieron la cara, nadie me dio la cara, la administradora siempre fue por teléfono, el conserje nunca nos quiso dejar entrar y ya se puso con la fiscalía esta información. Por supuesto, ya son los entes encargados de avanzar con toda la investigación, pues quienes determinarán esclarecer todo este hecho. La denuncia, como escuchamos, ya está en la fiscalía y por supuesto ese llamado a la precaución a la hora de adquirir una vivienda en arriendo mediante estas plataformas, pues como escuchamos ya serían varias las víctimas de este tipo de modalidad. La información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.